¡Pepa! La búsqueda de huevos Oigan chicos Vamos a hacer la búsqueda de huevos de Pascua ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Vamos a encontrar los huevos de Pascua! Pónganse a buscar los huevos de Pascua Los escondían cada uno en nuestro rincón del patio Y si los encuentran a todos, ¡nos vamos a comer! ¡Sí! Así que pónganse a buscar los huevos Aquí no hay nadie Encontré uno Yo también Y yo Y yo igual Suerte para mí Todos encontraron nuestro huevo Bueno chicos Ya que todos encontraron los huevos Y entonces Ya ¡Vamos a comer! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Vamos a comer unos huevos de Pascua! ¡Ay no! Solo quería un huevo normal ¡Vamos a comer unos huevos de Pascua! ¡Vamos a comer unos huevos de Pascua! ¡Vamos a comer unos huevos de Pascua! ¡Gracias!